En gastronomía tenemos la obligación de probar cada uno de los platos que servimos. La mezcla de tantos alimentos variados nos puede provocar irritación estomacal y pesadez. Sin embargo, la tierra nos ofrece alimentos especiales de los que se pueden extraer los ingredientes necesarios para contrarrestar esta situación. Teoma ha creado un espectacular producto. Y es ActiGo. ActiGo es un producto bebible que contiene guiacón, graviola, noni y manzanilla. Porque con Teoma vive bien.